de organización, digamos, administrativa, político-administrativa del Estado colombiano, tanto a nivel nacional como regional, como departamental, como municipal, pero también distrital o local, según la forma de organización. Vamos a ver todas esas formas de organización y el día de hoy pues vamos a entrar a esta introducción. Para introducir nuestro tema del día de hoy les he traído un video que se los voy a presentar a continuación. En este vamos a poder, digamos, acercarnos a esta idea de estructura de Estado y nos van a contar algunos elementos fundamentales. Sin embargo, como les digo, esto solamente es una intención de amenizar y ambientar el tema que vamos a ver, pero ya voy a pasar a explicar parte por parte qué significa esto. El material que les voy a presentar a continuación es un material que ha sido hecho institucionalmente por la función pública. ¿Sí? Entonces, este es un video que ustedes van a ver que está hecho para personas que van a cumplir con la función pública o con algún, digamos, papel dentro de la función pública. Empleados, pues. ¿Listo? Voy a silenciar mi micrófono para que se escuche muy bien y por eso he traído este video. Uno, porque es institucional, porque es oficial, porque nos da información verídica y sobre todo porque tiene un carácter de formación. Ahora que usted hace parte de la gestión pública, seguramente tendrá muchas preguntas, así como muchos de nosotros también las tuvimos en su momento. Por eso hemos creado este Diccionario de la Administración Pública, que le ayudará a familiarizarse con los conceptos básicos que harán de usted un excelente servidor público. En este video conoceremos la estructura y organización del Estado, así como algunos aspectos generales de las organizaciones públicas. Colombia, un Estado Social de Derecho, significa que el Estado debe garantizar los servicios sociales y derechos de todos los colombianos, que tanto gobernantes como gobernados estamos sometidos a lo establecido en la ley, que existe un solo centro de poder político, el cual se extiende por todo el territorio a través de las autoridades locales, quienes a su vez tienen autonomía para su propia administración. También tenemos un Estado democrático, participativo y pluralista, fundamentado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran, y en la prevalencia del interés general. El Estado colombiano, como cualquier Estado moderno y democrático, se encuentra integrado por un territorio, un pueblo y una soberanía reconocida por otros Estados. Las funciones del Estado se distribuyen en tres ramas de poder. Rama legislativa, integrada por el Congreso de la República, tiene la función de formular las leyes, ejercer control sobre el gobierno y reformar la Constitución. Rama ejecutiva, encargada de planificar, orientar y ejecutar lo establecido en la Constitución y en la ley. Rama judicial, encargada de solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos y entre éstos y el Estado, a través de la aplicación de las leyes. El Estado también cuenta con otros órganos, autónomos e independientes, que contribuyen al cumplimiento de sus funciones, órganos de control, organismos autónomos y la organización electoral. Rama ejecutiva del poder público, La rama ejecutiva o administrativa ejerce las funciones del Estado relacionadas con el gobierno y la administración. Diseña, implementa y controla las acciones orientadas a cumplir con los fines del Estado y es la responsable de ejercer la función administrativa, que según el artículo 209 de la Constitución Pública, debe estar al servicio de los intereses generales. La rama ejecutiva es representada por el Presidente de la República y a ella pertenecen las autoridades de todos los órdenes territoriales existentes, nacional, departamental, distrital y municipal. La administración pública hace relación tanto al conjunto de organismos y entidades que hacen parte de la rama ejecutiva, como aquellos que ejercen funciones administrativas. En el orden nacional, la rama ejecutiva está integrada por 24 sectores administrativos, es decir, grupos de entidades encabezadas por los ministerios o departamentos administrativos, nivel central de la administración, y sus entidades adscritas y vinculadas, nivel descentralizado. Existen también unas entidades descentralizadas indirectas y organismos de régimen especial de origen legal. Rama ejecutiva en el orden territorial Está representada por las entidades territoriales existentes, departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas, con algunos tipos de organizaciones administrativas entre ellos. Por ser Colombia un Estado unitario, las secciones territoriales no pueden crear su propia Constitución, ni tampoco ejercen de manera autónoma la función legislativa y judicial. Aspectos generales de una organización pública Existen varios tipos de organizaciones, dependiendo de la misión que deban cumplir para lograr los fines esenciales del Estado. Sin importar el rol que desempeñe, cada organización cuenta con Una estructura orgánica que determina su denominación, sede, naturaleza, sus autoridades y el sector administrativo al que pertenece. Un marco normativo que determina sus objetivos y funciones. Una planta de personal. Una estructura organizacional. Asimismo, debe contar con sistemas de planeación, gestión institucional, control y evaluación y recursos propios que le permitan cumplir sus metas, verificar los procesos, ejecutar sus responsabilidades y delimitar sus funciones. Bienvenido. Gracias al talento y compromiso de personas como usted, haremos de este un Estado más eficiente, más transparente, más cercano al ciudadano. Listo. Bueno, lo que acabamos de ver hace un momento es una especie de caracterización, o más bien para que vayamos entrando en materia de lo que tiene que ver con este tema. Si ustedes me permiten, a continuación les voy a proyectar aquí en la pantalla la actividad que debemos realizar, para que ustedes lo tengan en cuenta y sepan más o menos hacia dónde vamos caminando con este tema. A ver. Presentar ahora una pestaña, a ver. Presentar ahora una pestaña, a ver. También nos mandamos a la pantalla. Gracias. Para que les pueda mostrar, tengo que publicar. Nosotros nos vemos ya hasta el próximo lunes, ¿verdad? Nos vemos muy poca clase. Lunes a las 11 y 30. ¿Profe, mañana hay clase? Sí, claro, nosotros somos una institución privada, por ende mañana hay clase. Sobre todo en las instituciones públicas, las que trabajan en esa función pública precisamente de la que estamos hablando, que no desarrollan mañana actividades, pero nosotros sí. Listo, para el lunes 3 de mayo voy a crear la tarea, se llama Mapa conceptual, estructura y organización del Estado. Vamos a dejarla así como mapa conceptual porque vamos a ver otras cosas de eso. Fíjense, ¿lo están viendo en la pantalla? Sí, profe. Listo, muy bien. Lo van a realizar en sus cuadernos, lo van a imprimir, es decir, o lo pueden imprimir o pueden numerar de 1 a 10. Sin embargo, yo prefiero que ustedes hagan el mapa completo para que nos quede claro. Listo, vamos entonces a desentrañar cómo es esa forma la organización del Estado, lo debemos tener para nuestra próxima sesión. Y vamos a explorar y vamos a buscar por diferentes páginas, pero sobre todo páginas institucionales que nos den razón de esto. Listo, adicional a la información que nos dé la profesora el día de hoy. Todos de acuerdo, están viendo el organigrama. Si ustedes lo observan, se podrán dar cuenta que por un lado, que se encuentra dividido en cuatro partes. Por un lado estamos preguntando las ramas del poder público, por otro lado estamos preguntando algo que tiene que ver con algunas entidades, sobre todo autónomas, ¿cierto? Por otro lado, vamos a destacar dos instituciones especialmente, ¿cierto? Que se encuentran para toda la parte electoral y por otro lado tenemos los organismos de control, ¿cierto? Hay alguna información que ya nos aparece acá, ¿cierto? Que nos está dando. No hay, digamos, opciones de variabilidad de pronto que no, profe. Es que yo encontré que la Corte Constitucional no existe para cuando se trata de determinada rama. Como ustedes se pueden dar cuenta, estos tres de acá se dividen en las tres ramas de poder público. En la medida en que yo les vaya contando o vayamos aclarando, muy seguramente ustedes pueden ir diligenciando este organigrama. Listo, la idea es que podamos tenerlo para nuestra próxima clase listo. Por eso es que de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, pues ya lo pueden encontrar en su Classroom. ¿Listo? ¿Sí les aparece a todos ya? ¿No? Sí, señora. Ah, listo, bien. Ya. Ya les está apareciendo, listo, bien. Ustedes deben... Diligenciarlo. Profe, ¿lo puedo imprimir y pegarlo en el cuaderno? Sí, pero especialmente ténganlo también ahí en el cuaderno, sino también, si no lo quieren imprimir, lo pueden dibujar. Listo, traten de no decir, no pongan los números de uno hacia abajo para poner simplemente la palabra y ya, porque van a quedar como un montón de palabras sueltas y ya. Entonces... No me estoy permitiendo un momento. Listo, muy bien. ¿Alguien tiene la Constitución Política por ahí, a la mano? ¿No? Bueno, no importa, les voy a proyectar entonces aquí en la pantalla. Vamos a buscar el artículo número uno de la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? Yo les voy a proyectar acá. Bueno, espero que... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya los encuentro. Tengo varias pestañas abiertas. Listo, muy bien. Artículo número uno de la Constitución Política de Colombia. ¿Lo están viendo? Sí, señora. Listo, muy bien. Imagínense que la Carta Magna, la Carta Magna, la Gran Carta, la Ley de Leyes, ¿cierto? Que es nuestra ley suprema, nuestra ley superior consigna dentro de ella. Todo en cuanto tiene que ver en relación a la forma jurídica, organizativa y política de nuestro país. Entonces, a saber, ¿cierto? Cuando nosotros abrimos la Constitución Política, vamos a encontrar un preámbulo, ¿cierto? Antes del artículo primero, vamos a encontrar un preámbulo. Este preámbulo, ¿cierto? Digamos que va a cobrar una suerte, ¿cierto? De llamamiento para que las personas, digamos, se sientan recogidas dentro de esto. ¿Cierto? Digamos que este preámbulo no solamente es un simple mandato específico hacia los fines de los cuales debe tener el ordenamiento jurídico colombiano, sino también van a mencionar los principios que fueron, digamos, inspiración al constituyente para poder diseñar y determinar la manera de la estructura fundamental del Estado colombiano. Digamos que lo que encontramos en el preámbulo es una suerte de motivación política de toda la normatividad que se llega a presentar dentro de la Constitución misma. Va a señalar los valores con los que esta Constitución aspira a realizar y que trascienden solamente como de la literalidad simplemente de los artículos. Digamos que el preámbulo, como ustedes lo van a escuchar a continuación, busca que se señale las metas del Estado y de alguna manera ese objetivo que se tiene. Va a leer a continuación el preámbulo. El pueblo de Colombia, en ejercicio, o sea, como la introducción, pues, ¿cierto? Ahí lo estoy diciendo, preámbulo, como la introducción que tiene la Constitución Política de Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir? Va a decir que el pueblo de Colombia, ojo, el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, que garantice, miren lo que busca que garantizar la Constitución, el orden político, económico y social justo, que se encuentra, entonces, comprometido a impulsar esa integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia, título uno de los principios fundamentales. La Constitución Política de Colombia se encuentra dividida en tres partes, principalmente. Una de ellas, la primera que acabamos de leer, que es el preámbulo, una segunda parte, que se la ha denominado la parte dogmática, que si ustedes abren sus constituciones políticas, van a encontrar que la parte dogmática se encuentra compuesta por todo lo que se consideran los derechos, ¿cierto? Todo lo que sean esos derechos, y van hasta el, ya les digo hasta cuándo va, los derechos va hasta los deberes sociales, cívicos y políticos, es decir, hasta el capítulo 5 de los deberes y las obligaciones, esa primera parte, se habla de los derechos y las garantías y los deberes, que son los derechos fundamentales, los derechos sociales, económicos y culturales, cuando se amplía los derechos colectivos y de ambiente, y lo último, en relación a esa ampliación que existe de los derechos en otros marcos. Pero bueno, lo que me interesa que ustedes comprendan es que está ese preámbulo, esa parte que se llama dogmática, que responde a todo este tema de los derechos, y finalmente tenemos una parte orgánica, que como su nombre lo indica, tiene que ver con la organización, organicidad. ¿Qué es esa parte orgánica? El resumen de la parte orgánica la van a hacer ustedes cuando completen su mapa conceptual. Así que si quieren encontrar una buena fuente para poder resolver y solventar y darle solución a su mapa conceptual, se pueden acercar a la Constitución Política de Colombia. ¿A dónde podemos ingresar? Ustedes pueden ingresar a secretariadelsenado.gov.co para que puedan obtener y escriben así. Por ejemplo, Secretaría del Senado, si no la tienen en casa, Constitución Política. ¿Cierto? Cuando yo les digo que ingresen a esta es porque es la Constitución Oficial. ¿Vale? Acá van a poder encontrarla. ¿Listo? De una página, pues, gubernamental. No va a tener ningún tipo de modificación, ni es en ninguna página pajarito, pues, que les va a dar a ustedes la información que no sea correcta. Como les he indicado, este es el preámbulo, que es el que he estado leyendo a continuación. Y como les indiqué, vamos a entrar a este primer título 1, donde aparecen, pues, los principios fundamentales que me va a centrar específicamente el día de hoy, en el artículo primero. Le voy a solicitar el favor, muy amablemente, a... Mónica Alejandra, ¿estás por ahí? Sí, señora. Listo, Mónica, ayúdame, por favor, a leer acá. Artículo primero, de aquí, para allá. Dice artículo primero, Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en la forma de república unitaria, descentralizada con la autonomía de sus entidades territoriales, democráticas, participativa y pluralista, fundamentada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la... Ay, profe, lo corrió. Humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas con la... de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Constitución Política de Colombia, 1991. Listo, muy bien. Esta que acaba de leer su compañera muy amablemente, es el primer artículo de la Constitución que posterior al prefacio es la que nos da ese marco de cómo se va a llegar a presentar esta Constitución. Y lo que la profe está poniendo de alguna manera dentro de diferentes colores va a ser esa caracterización, esas características de las cuales se le va a dotar a... precisamente a ese Estado colombiano. Lo que yo quiero que nosotros hagamos a continuación es que seamos capaces de desentrañar cada uno de estos conceptos, ¿cierto? Que se nos presentan en relación a ello. Voy a poner acá, discúlpenme. Cada una de estas palabras que estoy subrayando es la caracterización que ha querido dar el legislador, pero sobre todo más que el legislador, el constituyente. ¿Listo? Los constituyentes son aquellas personas que hicieron parte de una asamblea constituyente y tomaron la decisión de conformar y darle orden a la Constitución así como existe actualmente. A saber, vamos a destacar que, primero, Colombia es un Estado social de derecho. ¿Qué implica o qué quiere decir esto de Estado social de derecho? ¿Alguno de ustedes alguna vez había escuchado este concepto? ¿No? Bueno, las actividades que nosotros vamos a hacer son dos. Bueno, por un lado, el Estado social de derecho ingresa a este nuevo concepto con la Constitución de 1991, porque en la Constitución anterior que teníamos, ¿alguien sabe qué año fue la Constitución anterior? A la de 1991, la Constitución colombiana anterior a la de 1991. En el 89, creo. No, casi que no. Menos 3. 86. 86, muy bien, gracias. En el 86, pero no en 1986. ¿Cuándo sería? En 1800. En 1886. A ver, ¿dónde están los matemáticos? Que me hagan el favor y me digan si la Constitución anterior, la Constitución de 1991 fue de 1886. ¿Cuántos años pasaron para que Colombia del 86 al 91 tuviera una nueva Constitución? Por favor, ayúdenme. ¿Cuántos años tuvieron que pasar? Réstele a esos 1991, réstele 1886. ¿Cuánto les da? ¿105, ¿no? ¿Sí? ¿Seguros? Claro, pero... Sí, 105. Listo, muy bien. Tuvieron que transcurrir 105 años para que hubiera una nueva Constitución política en Colombia. ¿Listo? Ahora, fíjense. Durante todos esos 105 años, del 86 al 1991, Colombia pasó por todo un proceso. Un proceso de modernización, un proceso de tecnificación, de industrialización. Colombia, bueno, de industria, no sé si de industrialización, de industria más bien. Colombia tuvo grandes transformaciones, pero también en estos momentos tuvo grandes conflictos. Y uno de los grandes conflictos se debió hoy fue debido a la distribución inequitativa que tuvo la tierra en Colombia, lo cual generó que se formaran esas guerrillas liberales también, pero que se diera esa pugna, esa disputa entre los diferentes partidos tradicionales, como lo fueron el liberal y el conservador. Durante todos estos años, durante todos estos 105 años, hubo muchas pulsiones políticas, hubo mucho descontrol en territorio nacional. Pero esto terminó en el año de 1991, ¿cierto? Porque se trataba de una constitución política anticuada, que no respondía a las necesidades de modernización que había tenido el país durante todos estos años. De tal manera que, digamos, en el proceso de paz, de desmovilización del movimiento guerrillero, M19, el movimiento 19 de abril, como uno de los puntos o acuerdos que ellos ponen como fundamentales para poder dar ese paso de la vía armada a la vía civil, fue, y condición que pusieron fue que se desarrollara una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué es la Asamblea Nacional Constituyente? Chicos, una Asamblea Nacional Constituyente es el mecanismo mediante el cual se puede modificar o se puede más bien crear una constitución política en nuestro caso. Anteriormente, la Constitución de 1886, y de donde yo vengo, pues a traer este tema, resultado que solamente decía que Colombia era un Estado social, pero no se mencionaba la idea de que Colombia fuera un Estado social de derecho. Y haciendo un llamamiento al constituyente primario, que es el pueblo, ¿cierto? Por eso nuestro preámbulo de la Constitución dice que el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, en una Asamblea Constituyente van a haber unos representantes de los diferentes sectores de la sociedad que mediante este y de manera participativa van a construir esta nueva Constitución de 1991. Y esta vez, ya esta vez, no solamente se considerará Colombia un Estado social como lo fue en 1886, sino que las modificaciones democráticas, los avances que hubo, y digamos que la influencia de las teorías del liberalismo y demás, pero también con cierta influencia del proteccionismo, ¿cierto?, hacia las personas, se estableció la palabra de derecho. ¿Qué quiere decir? Que no solamente las personas solas deben establecer sus derechos, sino que el Estado tiene la capacidad también de protegerlos. En este momento, nosotros ya no solamente vemos que se desarrolla una vida social dentro del Estado, sino que adicionalmente el Estado va a tener una capacidad y una forma de protección también, ¿listo?, para que garantice, ¿qué?, precisamente esto, la dignidad humana, el trabajo y demás. Cuando hablamos de ese Estado social de derecho, hablamos también de una garantía alrededor de los derechos fundamentales, como es el caso del derecho a la salud, del derecho al trabajo, del derecho a la educación, etc., etc., y todo eso que vamos a poder encontrar en la primera parte dogmática de la Constitución. ¿Cuál es nuestra tarea, chicos?, ¿cuál es nuestra actividad? Ustedes van a poder encontrar esto ahorita ahí mismo dentro de su Classroom, y voy a requerir lo siguiente. Lo primero es que vamos a escribir completo este artículo en nuestro cuaderno, ¿listo? Vamos a escribir completo este artículo y vamos a sacar cada una de las definiciones que implica cada uno de estos conceptos. Así que vamos a investigar qué quiere decir Estado social de derecho, primer concepto. Luego de que lo escribamos todo y ponemos el significado. Luego vamos a escribir República Unitaria, segundo concepto, y vamos a poner su significado. Luego vamos a poner descentralizado y vamos a investigar qué quiere decir cuando un Estado es descentralizado. Ojo, no me investiguen el concepto descentralizado fuera de contexto. Investíguenlo teniendo en cuenta el marco que estamos viendo, que es teoría de Estado, ¿no? Pasamos entonces a un cuarto. Me van a decir qué quiere decir autonomía de las entidades territoriales en un Estado. Vamos a averiguar qué quiere decir que sea democrático, qué quiere decir que sea participativo, ¿cierto? Qué quiere decir que sea pluralista. Cuando nosotros hablamos de que esté fundamentada o fundada en el respeto, ¿cierto? De la dignidad humana. Entonces, ¿qué se entiende en la Constitución Política de Colombia por dignidad humana? Si ustedes se quieren ayudar y son pilosos, aprovechan el video que vimos. Vamos a ver qué quiere decir que en el trabajo. Vamos a ver qué quiere decir solidaridad de las personas, ¿cierto? ¿Qué implica esto? Y por último, ¿qué significa en el marco de la teoría de Estado el interés general? Así las cosas, esperen, 7, 8, 9, 10, 11 conceptos que tenemos que investigar. No quisen... Listo. Como les he indicado, voy a tomarle como pantallazo a esto. ¿Qué deben hacer ustedes? Deben escribir el concepto. Voy a dejar de compartir acá. Voy a presentar acá una pestaña. ¿Me están escuchando activamente? ¿Están conmigo? Sí. Listo, muy bien. Imagínense que yo tenía, bueno, proyectado este tema de nuestro mapa conceptual también para el día de ayer. Pues no, pensé que las últimas horas sí las íbamos a tener, pero bueno. Entonces les tengo un trato. Si me están escuchando activamente. Si no me están escuchando activamente. No. Las personas que deseen ir adelantando el desarrollo del organigrama, ir investigando, lo pueden ir haciendo. Sin embargo, vamos a permitirnos socializarlo, ¿cierto? Y terminarlo la primera hora de la siguiente clase que tengamos dentro de ocho días. ¿Listo? Toda vez que no quiero dejar tan poco tareas, pero pueden ir investigando alrededor de eso. ¿Qué deben subir en esta evidencia? O sea, lo hacemos en clase. Sí, pero vayan, es decir, lo socializamos en clase para terminarlo en clase, pero ustedes tienen que ir haciéndolo, ¿me entienden? Para que lleguemos el lunes y ustedes me digan, profe, tal cosa, ¿listo? Necesito que lo vayan adelantando para que lo terminamos en clase, lo socializamos, ¿ok? ¿Sí quedó entendido? Deben ir diligenciándolo. No quiere decir que el lunes lo tengan que tener perfecto, sino corregimos el lunes y subimos. ¿Listo? Evidencia. Por eso, si ustedes lo deben ir dibujando, lo deben tener ya ahí escrito, captura de pantalla, esperemos que sí sea esta. Listo. Y lo que deben subir como evidencia inmediatamente, digamos que este sí es obligatorio, es el tema de que escribamos el concepto de escribir el artículo número uno de la Constitución Política de Colombia e indagar, ¿a dónde lo vamos a escribir? En el cuaderno, ¿no? E indagar cada uno de los conceptos numerados en relación a qué significan en tanto el Estado colombiano. ¿Listo? ¿Qué quieren decir ellas en relación a la forma organizada? No me busquen las definiciones aisladas porque no nos sirve de nada saber qué es algo descentralizado por allá en la química o en la física y no en las ciencias sociales, especialmente en la Constitución Política Colombiana. Ustedes van a poder encontrar eso, les queda acá la captura para la próxima clase, pues la idea es que ya lleguen con esto, listo, ¿cierto? Con el organigrama, digamos, en borrador, bien sea impreso, cuando me refiero a listo es bien sea impreso o bien sea ya dibujado en el cuaderno y proyectado. Con eso, cuando en la primera hora les digo, listo, ya subamos la evidencia, terminado, ustedes ya puedan subir la evidencia inmediatamente y no se demoren tanto, ¿listo? Bueno, esa publicación queda para que antes de la próxima clase la tengan ahí lista. Muy bien. Ahora, jovencitos, haciendo revisión aquí rápidamente antes de que termine nuestra jornada del día de hoy. Ay, no estoy, me equivoqué. Nos vamos a dar cuenta entonces de la actividad que teníamos para el día de ayer. A ver, tengo varias personas que hasta el momento no me han entregado nada. Profesor, ¿te harías alguna oportunidad para presentarla? Pero califico sobre menos, chicos. Yo realmente estoy ya. O sea, pero si... Yo creo que esto va a generar dos, o sea, dos, como dos tareas. Uno para subir la evidencia de hoy y otro para el... Sí, súbanme el borrador. Sí, súbanme el borrador, igual yo el mapa conceptual. Bueno, esperen que le cambiamos el nombre para que ustedes no se me confundan, ¿listo? Para que no vayamos a tener... Vamos a hacer una cosa, Diana. El del mapa conceptual, lo vamos a dejar acá como concepto de Estado. Concepto, no, artículo número uno. Estado colombiano, ¿listo? Y yo les dejo otra entrega. Les dejo ahí para que sepan sobre qué mapa... Sobre qué vamos a trabajar, ¿listo? Es que yo debo explicarles algunas cositas. Y se llama así solamente artículo uno, Estado colombiano. Y en una siguiente entrega, que lo dejamos para la próxima semana, ¿listo? Me suben el mapa conceptual. Me interesa por ahora que acá en el artículo uno encuentran el material para poder ir elaborando su mapa conceptual, ¿listo? Para que puedan ir adelantando. Jovencitos y jovencitas, ahora, respecto a lo que tiene que ver con los módulos de ciencias sociales. No es que la profesora de ciencias sociales no quiera trabajar los módulos, sino quiero dejar en claro que si ustedes revisan al interior de sus módulos...